Tóner, tóner, tóner. No se tomaron previsiones, señorita, porque en una situación así, que está toda la gente esperando que los atiendan, que desde temprano están haciendo fila, deben tomar sus previsiones y tener tanto el papel como el tóner, todo lo necesario. A partir de las 7 de la mañana estamos esperando, pero desgraciadamente nos informa la señorita muy amable que se gastó el tóner y no lo han traído. Ellos, como son de oficinas, saben el tiempo que debe tardar un equipo para que puedan sacar copias. De nada sirvió que los ciudadanos madrugaran para pagar el servicio de agua potable, basura y predial. Y es que por no tomar sus previsiones, personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche se quedó sin tóner para poder imprimir los recibos. Enojados, decenas de campechanos se quedaron esperando por tiempo indefinido, además de que a muchos les entregaron manchados sus documentos, con el riesgo de que más tarde no les sea reconocido. Salen manchados los documentos. Aquí estamos esperando a ver si solucionan este problema, porque siempre cada año sucede este problema. Es como que no se preparan para atender a la gente, porque saben en esas épocas, en ese tiempo, es lo que se hace. Aunque en un principio dijeron a los ciudadanos que el tóner llegaría en media hora, pasaron casi dos y todavía no se resolvía la situación, y se excusaron diciendo que las máquinas eran nuevas. Si no quieren hacer el pago, tienen que esperar a que llegue el tóner o venir mañana, pero ya avisaron ahorita al ayuntamiento que debe llegar en media hora, pero ya tienen ratos, más de una hora que están esperando el producto. ¿No tomaron previsiones, señor? Dicen que porque las impresoras son nuevas y no sabían que iban a tener problemas con la capacidad del producto. ¿De su parte cuánto tiempo esperó? Bueno, yo llegué aquí desde las nueve de la mañana, hasta ahorita que estoy saliendo, doce y cuarto del día. Con imágenes de José Ramírez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.